Te maldije tantas veces Con insultos te nombré Con dolor aquí en mi pecho Así de fuerte te enfrenté Te he querido olvidarte He luchado tu traición Más en esta batalla Solo soy un perdedor ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guarda que un dolor no, no vivió? Te maldije tantas veces Con insultos te nombré Con dolor aquí en mi pecho Así de fuerte te enfrenté He querido olvidarte He luchado tu traición Más en esta batalla Solo soy un perdedor ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guarda que un dolor no, no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guarda que un dolor no, no vivió? Cumbia Bala people Yo soy níquel Con otro tonto como yo Con otro tonto Con otro idiota en mi lugar Que te soporta Con otro iluso Como loco Con otro loco Ya que me mientes como a mí Y no te importa Fuera 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 Vanidosa Fuera 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 Mentirosa Fuera 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 de mi vida Fuera Que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera 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 Mentirosa Fuera Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Cumbia, bala people No, 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 no Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Yo soy Nike Solo, sin tu amor Perdido en el licor Lloro, tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevo Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus traiciones, por tus mentiras, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me amas People Escuchen esta triste historia Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me declamas Y te daba hasta mi vida Pero tu, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tu, que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tu no los querías Pero tu, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tu, que me has dado Golpes en el corazón Yo, todo lo perdí por ti Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, yo soy Y que, golpes en el corazón Oh, oh 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 Gracias por ver el video.